Este libro surge de una biografía de mi padre, el camarada Carlos, que yo estaba escribiendo en 2005. Mi padre fue Carlos Gómez, fue uno de los fundadores del Partido Comunista Argentino, y se fue a Moscú en 1923 a trabajar en la Revolución. En la Revolución, yo sabía que había sido enviado a Montevideo en 1928 para fundar el Budó Sudamericano Internacional Sindical Roja, todo eso, que mi padre, y al ir a Moscú me entero que mi padre fue un agente clandestino, un agente secreto, no de espionaje, pero de agitación sindical. Entonces, estoy trabajando con la historia de mi padre, tengo todo el tema soviético en las díceras, porque nací en eso mi padre, mi madre, se conocieron al partido y renunciaron al partido en 1947, pero toda esta historia la tengo muy adentro, y la tenía adentro particularmente en Moscú y en Ucrania, donde también fui, a ese mismo lugar, Vinitsa, donde a ellos tiran las mismas enemigas, todo coincide. Y después me voy a Montevideo para trabajar con la historia de mi padre, Montevideo, y allí me cuentan la historia de Argentina de las Heras, que en 1949 llega a Montevideo para fundar una red de espionaje soviético, y yo me digo, no, una vez que termine con esta historia tan pesada, para mí tan difícil, como es la biografía de mi padre, creo que me he ganado el derecho a divertirme un poco con una historia de encuentros inesperados, entre un poeta que vive en la luna, que tiene otra percepción del mundo, y una espía enviada desde Moscú como una muñeca.